Música Música Le contemplaban con envidia a los más jóvenes y él, con todo el rígido protocolo de los machos monteses, cortejaba a las hembras. La cola en alto, para que una glándula secretora esparciera el olor al vizcle por el ambiente. El aberroncho ibérico regresa al local después de hacer sus necesidades. ¿Nos puedes decir unas palabras, Mel, sobre esto que acaba de acontecer? Si hubiera un baño, no tendría que hacer eso. Que jugarme la vida, que me atropellen y que vea mi miembro. Y así iba pasando la infancia del pequeño macho montés. Música Música